Cuando despierte de la sedación en la que la indujeron los médicos para facilitar su recuperación, una de las heridas en el centro andino tendrá a su lado a su hija que vive en Argentina, quien ya está en camino. Ella es la única de los afectados que sigue en atención médica. El atentado terrorista de anoche en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial andino dejó como saldo tres mujeres muertas y nueve heridos. Ocho heridos en el transcurso del día fueron dados de alta. Solo Pilar Molano, de 45 años de edad, permanece luego de su intervención quirúrgica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country bajo estricto monitoreo médico. Franci Molano, su hermana, y Luis Serrán, su sobrino, contaron que se enteraron por los medios de lo que había ocurrido con Pilar y que ella estaba en el lugar porque estaba comprando unos regalos. Todo el apoyo que nos han brindado, gente que aquí han venido. Ustedes son familiares de Pilar Molano, estamos con ustedes, hemos ahorrado la cadena de oración que hay en todos los medios. Pilar, ella pues estaba a menos de 10 metros de la bomba, realmente fue una de las más afectadas, afortunadamente está fuera de peligro de muerte. En este momento la paciente Pilar está bajo sedación, pero su familia confía en que la alegría y el amor por su hija la harán recuperarse satisfactoriamente. La alegría, ella es la alegría de la casa, es la niña consentida. Nosotros, conmigo somos cinco, ella es la menor, es la más linda de todas. En cuanto a la ciudadana francesa que murió en los hechos, su madre fue dada de alta y el embajador de Francia en Colombia manifestó su apoyo a la familia y el cuerpo de la joven de 23 años será repatriado a su país en la mayor brevedad posible. El embajador pidió respeto por el dolor. Y todas las autoridades colombianas hasta ahora esperamos que los trámites para la repatriación del cuerpo a Francia se puedan desarrollar rápidamente. El gobierno anunció que cubrirá todos los gastos médicos de los heridos y que los familiares de las tres personas fallecidas recibirán una indemnización de 18,4 millones de pesos.